En un desgarrador episodio que refleja la desesperación y la precaria situación humanitaria en la Franja de Gaza, al menos ocho personas perdieron la vida el pasado lunes, 25 de marzo al intentar recuperar entregas de ayuda lanzadas desde el aire en el norte de la región. Testigos presenciales relatan escenas angustiantes de personas adentrándose en el mar Mediterráneo en un intento por alcanzar los paquetes de ayuda arrojados desde aviones. Las imágenes grabadas por arroba.ad, Saba capturan la desesperación de quienes se lanzaron al mar en busca de provisiones vitales. Además, muestran los esfuerzos desesperados de algunos individuos por revivir a aquellos que yacían sin vida en la orilla. Según testigos en el lugar, ocho personas perdieron la vida mientras intentaban conseguir ayuda en el norte de Gaza ese fatídico lunes, y otras cuatro víctimas fueron arrastradas por las olas hasta la costa. Reuters, por su parte, informó de un total de 12 muertos en relación con una entrega de ayuda cerca de Beit Laya, citando a funcionarios palestinos. La franja de Gaza ha estado enfrentando una situación humanitaria crítica, exacerbada por el conflicto continuo y el bloqueo impuesto. La Organización Mundial de la Salud emitió una advertencia el 18 de marzo, señalando que la hambruna era inminente en el norte de Gaza, y que otras áreas de la franja también estaban en riesgo de padecer hambre. Este trágico incidente subraya la urgente necesidad de una acción internacional coordinada para abordar la crisis humanitaria en Gaza y proporcionar la asistencia necesaria para evitar más pérdidas de vidas inocentes.